En función exponencial, la derivada es lo mismo por el logaritmo neperiano de la base. Fíjate tú, qué difícil. La derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5. Aquí, como hay dos funciones, tal exponencial y lento y una polinómica, tengo que usar la regla de la cadena. Sería. Porque me he equivocado. Estoy pensando que tengo que ir al mercado no hasta tarde lo que tengo que comprar, claro. Me equivoco. Los profesores malos dicen, no, es que es para ver si estáis atentos. No, 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 profe, te he equivocado, profe. Acéptalo. Ya ve tú, qué difícil. Ahora, esta no, porque aquí hay una función compuesta. Entonces, esto sería lo mismo por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada de lo de arriba, que es 2x menos 3. Esto es súper complicado. A mala leche. Imagínate que el profesor se levanta a ese día de mala leche. Y pone pi elevado a... Los profesores son personas también, ¿eh? Ya estamos. Entonces, ¿qué hace bien su trabajo? Pero es que tú no puedes hacer que todo el mundo se entere, ojalá. Uno lo hace lo mejor que puede, esperando que se entere la mayor cantidad de gente. Yo sé qué quiere que aprendáis, pero eso lo sé yo. La derivada de esto sería... Esto es un número. Un número. Pi es un número. Sería pi elevado a 5 menos 2x más x cuadrado, por el logaritmo neperiano de pi, por menos 2 más 2x. ¿Vale? Fácil, ¿no? Y ahora viene la que me gusta más. Es que esta es la mejor que hay. Hay un sistema, pero como lo vais a aprender a integrar, no os lo puedo contar. Sistema matemático. ¿Cómo? El... Sí. E elevado a x. La derivada de elevado a x es la mejor de todas. E elevado a x. Lo que quiere decir que cuando tú dejas a alguien, vas a seguir diciendo una x, hagas lo que hagas. O sea, así. X. X. ¿Qué pasa? Y los sistes no los cobro, ¿eh? No soy como Dani Rovira. Dani Rovira, ¿te cuento un siste por la calle y te cobra? Yo no. Esto sería elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. Además, tiene los sistes preparados, lo tienen escrito ya. Eso no tiene... Para mí no tiene emoción. No tiene mérito. ¿El qué, el qué? Ya estamos. Bueno... Sartarosa. Pues seguramente, los rodajes... No. ¿Quién? ¿Por qué no? Carleño, Hanson, sí. Clara Lago, ¿no? Pero es... ¿Te gusta? No es que me guste. Es que no, es cuestión de gusto. No me parece ni mona. Es una chabala normal. Un rodaje, dos o tres meses juntos, todos los días viéndose. Que si abraza a mí. Que si tenemos que repetir la cena. Dame un beso. Repite la cena diez veces. Es que es inevitable. Yo creo que es inevitable. Yo creo que hay que tener la cabeza muy bien, para hacer una película de esa y no caer. Tiene que ser como yo, que yo a mí me da igual. ¿Y si no te gusta la tía, qué? Le tiene que dar diez besos. Pero tiene que ser... ¿Para pagar? Oye, si te pagan. Pero a mí como... No, no. Tú tienes que ser profesional. Si te gusta o no te gusta, tú la besas, como diga al directo. Ya está. No, 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 porque te pagan, no. Porque quiere hacer bien la película, digo yo. Y quiere que salga bien. Aparte que le paguen. Que salga aparte. A ver si el hombre va a trabajar gratis. Hombre, me ofrece una película para besar Carl y Johansson, yo no cobro. Yo no cobro. Digo, ¿cuánto y qué pagas? Esto es fácil, ¿no? Sí. Vale.